Evidentemente, no ha estado, tenemos personas con discapacidad infectadas durante toda esta pandemia del COVID-19 en el Departamento de Tarea y en las provincias. El presidente de la Federación de Personas con Discapacidad, a través de un contacto telefónico, dio a conocer que alrededor de 18 personas de este sector se contagiaron con COVID-19 en varios municipios del departamento. Merardo Serrano señaló que se solicitó una reunión al CDG, gobierno municipal y otras instituciones con el fin de mejorar la atención médica a las personas con discapacidad. E incluso, algunas personas por temor a discriminación no dieron a conocer que se contagiaron de COVID-19 a las autoridades respectivas. Para ver todas las falencias que se han tenido durante todo este tiempo, para mejorar, porque ha habido varios reclamos, incluso en varios municipios como Patcaya, Bermejo, entre ellos, que estaban muy preocupados en el tema de la atención a las personas con discapacidad. E incluso una familia completa en la cual no ha hecho conocer, se han curado por el tema del barrio en que vivían, para no hacer conocer a los vecinos, se han curado entre ellos. Merardo Serrano ahora espera que el CDG proceda a la entrega de los paquetes alimentarios a las personas con discapacidad en los ocho municipios. Lo que se ha quedado bien claro con la directora del CDG y la directora de la Unidad, en la cual debemos hacer esta gestión, con cuántos paquetes no quedar pendientes como ha quedado el año pasado, nos ha entrado hasta el mes de mayo. Entonces, estamos exigiendo que este año el paquete se culmine hasta el 31 de diciembre.